Escribenos a hola.yosoytumismo.com Es ridículo decir, no he realizado en sí mismo, o he realizado en sí mismo. Ramana Mahansu Si uno pregunta, ¿Quién soy yo? Dentro de la mente, el yo individual cae avergonzado apenas se llega al corazón e inmediatamente la realidad se manifiesta espontáneamente como yo. Aunque se revela como yo, no es el ego, sino el ser perfecto, el ser absoluto. Para aquel que está inmerso en la bienaventuranza del sí mismo, que surge de la extinción del ego, ¿qué queda por lograr? No es consciente de nada más que del sí mismo. ¿Quién puede aprehender su estado? Aunque las escrituras proclaman, tú eres eso, es sólo una señal de debilidad mental meditar, yo soy eso, no esto. Porque tú eres eternamente eso, lo que hay que hacer es investigar lo que uno realmente es y seguir siendo eso. ¿Es ridículo decir, no he realizado el sí mismo, o he realizado el sí mismo? ¿Hay dos yoes para que uno sea el objeto de la realización del otro? Es una verdad, dentro de la experiencia de todos, que sólo hay un yo. Es debido a la ilusión nacida de la ignorancia, que los hombres no logran reconocer aquello que es siempre y para todos la realidad inherente que mora en su centro natural del corazón y permanece en él, y que en cambio argumentan que existe o no existe, que tiene forma o no tiene forma, o es dual o no dual. Buscar y morar en la realidad que siempre se alcanza, es el único logro. Todos los demás logros, o shiddhis, son los que se adquieren en los sueños. ¿Pueden parecer reales para alguien que se ha despertado del sueño? ¿Pueden los que están establecidos en la realidad y están libres de malla, ser engañados por ellos? Solo si se produce el pensamiento, yo soy el cuerpo, la meditación, yo no soy esto, yo soy aquello, ayudará a permanecer como eso. ¿Por qué deberíamos estar siempre pensando, yo soy eso? ¿Es necesario que el hombre siga pensando, soy un hombre? ¿No somos siempre eso? La afirmación, dualismo durante la práctica, no dualismo en el logro, también es falsa. Mientras uno está buscando ansiosamente, así como cuando uno ha encontrado a uno mismo, ¿Quién más es uno, sino el décimo hombre? Esto se refiere a una historia tradicional de un grupo de diez tontos que viajaban juntos. Tenían que cruzar un río y al llegar a la otra orilla, querían comprobar si todos habían cruzado con seguridad. Cada uno contó por turno, pero cada uno contó los otros nueve y se olvidó de sí mismo. Entonces pensaron que el décimo hombre se había ahogado y comenzaron a llorarlo. En ese momento pasó un viajero y les preguntó qué ocurría. Enseguida vio la causa de su error y para convencerlos, los hizo pasar uno por uno a su lado, dándole a cada uno un golpe al pasar y diciéndoles que contaran los golpes. Mientras un hombre es el hacedor, también cosecha el fruto de sus actos, pero tan pronto como se da cuenta del ser, a través de la indagación de quién es el hacedor, su sentido de ser el hacedor se desvanece y el triple karma, sanchita, agamia y prarabda, se terminan. Este es el estado de liberación eterna. Sólo mientras uno se considera atado, continúan los pensamientos de esclavitud y liberación. Cuando uno pregunta quién está atado, el sí mismo es realizado, eternamente alcanzado y eternamente libre. Cuando el pensamiento de la esclavitud llega a su fin, ¿puede sobrevivir el pensamiento de la liberación? Si se dice que la liberación es de tres tipos, con forma o sin forma, o con y sin forma, entonces déjame decirte que la extinción de las tres formas de liberación es la única liberación verdadera.